¿Quién es el famoso más millonario en México? Por supuesto te lo vamos a contar con pelos y señales el día de hoy en Famous Close-Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up Tu espacio favorito para que te enteres de absolutamente todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo en la farándula de México Hoy estaremos tocando un tema bastante peculiar porque hay algunos artistas que nosotros seguimos su vida a través de las revistas en un principio y el día de hoy pues estamos ahí muy activos a través de las redes sociales conocemos pues la parte que ellos nos invitan a estar como de una forma más cercana pero lo que realmente ellos no quieren que sepamos pues es cuánto dinero ganan y cuánto tienen en sus jugosas billeteras que están bien regorditas Hoy nuestros principales personajes pues serán básicamente Consuelo Duval, Alejandro Fernández el potrillo y también la queridísima Thalía que ella se encarga pues de estar presente cada día con una nueva ocurrencia a través de las redes sociales quien por cierto la queremos felicitar porque cumplió años hace muy poco pero lo contundente del asunto amigos es cuánto dinero ellos tienen en sus cuentas cuánto dinero están ganando y qué estaría deparando pues el futuro para la carrera de estos artistas comenzaremos desde el menor al mayor y no lo digo en el sentido de la edad sino del monto que ellos estarían ganando y uno de estos principales personajes pues es nada más y nada menos el potrillo quien comenzó su carrera pues en la música a causa de su padre Vicente Fernández el charro de México quien dio a conocer pues Alejandro Fernández y este se quedó en la vida y en el corazón de muchos de sus fanáticos este personaje cuando comenzó su carrera artística pues adivinen él nada más y nada menos cobraba apenas 3 millones de pesos por cada concierto sin embargo su popularidad fue ganando audiencia, ganando público y hasta el día de hoy por cada presentación que él hace, por cada concierto pues estaría cobrando alrededor de medio millón de dólares en pesos serían unos 60 millones de pesos así como lo escuchas pues su carrera creció bastante al igual que su billetera en el segundo lugar tenemos a una de nuestras queridísimas actrices mexicanas quien es Consuelo Duarte a ella la hemos visto en diferentes producciones de la televisión entre ellos pues su carrera comenzó junto a Eugenio Derbez en la comedia cuando la vimos en la familia peluche a pesar de que esta comedia pues tuvo su final ella comenzó a crecer muchísimo más y a ganarse un montón de premios lo cual catapultan su fortuna el día de hoy en 1.3 millones de dólares evidentemente ella tiene su fortuna para seguir viviendo sin trabajar si aún así lo quisiera sin embargo pues ella hace poco rechazó un contrato bastante jugoso por Televisa y también se negó rotundamente a posar desnuda para una revista quien le estaría ofreciendo pues varios millones de pesos en último lugar tenemos a la reina de las redes sociales quien siempre pues la vemos en Instagram, en Twitter con una nueva ocurrencia y por supuesto a pesar de su edad se conserva demasiado bien también ella nos ha mostrado parte de su fortuna que es a través de sus zapatos que tiene una millonada pero realmente lo que sí tiene en el banco amigos son 60 millones de dólares que la respaldan dado que quien no quisiera ver un show de la grandiosa Thalia quien hasta el momento pues se conserva cantando demasiado bien a través de sus cuentas de TikTok nos traen recuerdos en las novelas que actúo como quinceañera en fin Thalia sería la reina de estos tres protagonistas del día de hoy que les traemos pues parte de su vida y de su cuenta en el banco así que amigos nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up no te olvides de suscribirte al canal acá abajo y darle like al vídeo si te gustó